Víctor N, César Jair N, Víctor Alfonso N, Jesús Salvador N y Citlaly N, así como la liberación de la víctima de identidad reservada, sana y salva. De acuerdo a la carpeta de investigación, se tiene información que la víctima fue privada de su ciudad el día 25 de enero de 2019, cuando llegaba a su domicilio en esta ciudad capital, posterior a ello, los responsables solicitaron una cantidad de dinero a cambio de su libertad. En todo momento, la familia fue asesorada por la Fiscalía General del Estado y el día de ayer, los plagiarios aceptaron una cantidad económica a cambio de la libertad de la víctima, por lo que inmediatamente se implementó un operativo con el único propósito de rescatarla. Al arribar al lugar, precisamente en el fraccionamiento suspec en esta ciudad capital, los elementos de la Policía Ministerial fueron agredidos con disparos de arma de fuego, los cuales actuaron de forma inmediata repeliendo la agresión, resultando una persona privada de la vida derivado del tiroteo y que había agredido minutos antes al personal ministerial. Mientras que los demás cómplices intentaron huir del lugar en un vehículo, iniciándose una persecución, logrando internarse en la colonia María Dolores, donde el personal ministerial aseguró el perímetro y, a pesar de la agresión inminente, se logró la detención de seis posibles responsables, los cuales tenían privado de su libertad al hoy agraviado. Mismo que fue rescatado con vida, IC logró asegurar además tres vehículos, un arma AK-47, una UCI calibre 9 milímetros, un arma corta calibre 9 milímetros que portaba la persona privada de la vida, cartuchos útiles, así como 10 dispositivos móviles posiblemente involucrados en el evento. Los imputados se encuentran a disposición del Ministerio Público, quien resolverá la situación jurídica en el término legal correspondiente. En todo momento, se privilegia el protocolo de actuación y de seguridad a la víctima y no poner en riesgo su integridad. La Fiscalía General del Estado reconoce la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y Policía Federal para desarticular a esta peligrosa banda de secuestradores que operaba en esta ciudad de Chilpancingo y se investiga su probable participación en otros secuestros y homicidios. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de seguir trabajando en materia de procuración de justicia en beneficio de la sociedad de redencia. Muchas gracias. ¿Cuántos inmuebles fueron cateados, Fiscal? Y preguntarle si de estos inmuebles el traccionamiento suspect fue liberada de esta presunta víctima y por qué los inmuebles hay en traccionamiento no están asegurados, no están asegurados, y no hay nada. Estamos haciendo el trabajo de investigación y eso será puesto a disposición en su momento de las autoridades competentes, en este caso del tribunal. Yo no me metería en detalles en este momento, lo importante es la desarticulación de la banda de secuestradores y en su momento se pondrá a disposición todos los elementos de prueba conducida. ¿Habrá alguna suya disciplina fiscal en torno a la gente, a la policía ministerial que encañonó a compañeros de la prensa? Yo, primero, qué bueno que haces la pregunta porque primero quiero reconocer el trabajo de todos los comunicadores de su función, felicitarlos, así como también es un hecho totalmente lamentable que el fiscal general no quisiera que hubiera sucedido, evidentemente, buscaré a la persona de manera personal para ofrecerle sobre todo una disculpa, iniciar el procedimiento correspondiente en su caso y sobre todo también resaltar y solicitar la colaboración de todos los medios de comunicación para efecto de respetar los protocolos de seguridad porque lo importante también es salvaguardar la integridad de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco. De hecho, nosotros teníamos el apoyo. No, 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 no. No, 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 no. Mira Pablo, te voy a explicar.